Amigos de DRF en Español, y así llegamos al final de lo que fue el día de inauguración, el primer día del meeting de otoño, que va desde el 8 de octubre al 30 de octubre aquí en Equipódromo de Quintana. Estamos hablando de que se llevaron un total de 10 competencias en el día de hoy, de estas un total de 10 clásicos de grado, ambas las clasificatorias, que será la 18 de octubre, que es el título de la PIRESCUP, que está a la vuelta de la China, prácticamente a menos de un mes de llevarse a cabo, en el corvo del mar, en el próximo 5 y 6 de junio. Como podemos ver, ya la acción terminó, están en este momento haciéndole trabajos a la pista, tuvimos un buen clima durante todo el día de hoy, no hubo ninguna amenaza de lluvia, se prevé, de hecho, que todos los fines de semana se va a mantener un ambiente cálido, tardes un poco caludosas, sin embargo, el clima va a ser perfecto para una buena jornada de carreras. En la primera competencia de hoy, la victoria, respondió al número 3 de SOMKINDA PRIDE 3 con la Mónica del Dominicano, el buen amigo Joel Rosario, después en la segunda competencia. Y el número 5, Kringwich, con la conducción de James Bryan, del 16 de la victoria, porque, realmente, en lo que fue la tercera competencia de hoy en KINELAND, en el número 2, Kbertos, con la Mónica de Corey Lannery, se hizo de la victoria y se sorprendió, a más de 1, abonando en taquilla, 14 dólares con 60 centavos por concepto de ganador. Pasamos, entonces, así, a la cuarta carrera del día de hoy en el KINELAND, donde el número 7, Spike Cracker, fue, podemos decir, una de las mayores sorpresas, y no la mayor el día de hoy, donde abonó en taquilla un total de 17 dólares por concepto de ganador, montado por el jockey Adana Bekichel. Posteriormente, pasamos a la quinta competencia, donde el número 2, Heart Rhythm, con la conducción de Miguel Meina, presentaba el buen amigo José Santos Junior, hizo suya la victoria, además, de manera fácil y abonando, unos son muy buenos, son 9 dólares con 60, por concepto de ganador. Posteriormente, en la sexta competencia, competencia reservada por ejemplares de dos años, debuta de manera victoriosa otro hijo de Gonbrone. Nos referimos al número 12, el de ejemplar a Fonny Business, en la cuadra de Brendan Walls, que se hizo de una cómoda victoria, con la monta de Tyler El Capalio. Posteriormente, en lo que fue la séptima competencia, estamos hablando de un Allowans en el grama, en la misma le correspondió una victoria, a lo que fue el mayor dividendo de la tarde de hoy en Kinelan. Nos referimos al número 7, Cavalry Change, con la monta de Brian Hernandez, se hizo la victoria, abonando 18 dólares con 20 centavos, por cada ticket de estos dólares que se les fuesen aportados en el hipódromo de Kinelan, así como en cualquier parte que haya venido usted a bien jugar a este distinto año. Llegamos a la altura de la octava competencia, vinimos al Phoenix Stakes, un grado 2 en distancia de 6 furgones a 1.200 metros, clasificatoria para la Vierce Cobb Spring en su versión del año 2021. Es de hacer notar que esta competencia es la de mayor data, en cuanto a historia se refiere en Estados Unidos, dado que fue, en los registros que se manejan en el hipísimo de Estados Unidos, el primer clasico clásico que se corrió aquí en el hipódromo de Estados Unidos. Pasamos así entonces a la octava competencia, la referimos a la Phoenix Stakes, un grado 2 en distancia de 6 furgones, con un premio repartido de 250 mil dólares clasificatoria para la Vierce Cobb Spring, como les indicamos anteriormente, se estará llevando a cabo el próximo 5 y 6 de noviembre, en esta oportunidad, en esta carrera, de un total de 17 centrales inscritos, el favorito número 6 Special Reserve, con la monta de Joel Rosario, entrenado por el trainer Mike Mato, se hizo de una cómoda victoria, aunque en los metros finales, el número 5 Aloha West prometía y buscó dar la sorpresa, sin embargo, Joel Rosario supo hacer gala de sus estilos y pudo llevarse la victoria. Posterior a esta carrera, pudimos encontrarnos con Joel Rosario y le preguntamos sobre la carrera y esto fue lo que nos dijo. Ref, en español, aquí estamos con el flamante ganador de la edición 2021 del Phoenix Stakes, nos referimos al dominicano Joel Rosario. Sí, saludos hermano, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Hermano, antes que nada, felicidades. Cuéntame, ¿cómo viste a Special Reserve en esta victoria? Poco fue el lote, sin embargo, muy fuertes los parciales al principio. Sí, el caballo, tú sabes, es un caballo bien velocita, pero también se sienta ahí cerca de la velocidad y tuvo, ahí en la curva, cuando el otro caballo bajó un poco la velocidad, yo tuve, o sea, moverme ahí, el caballo al final siguió respondiendo como yo pensaba que lo iba a hacer. En los últimos metros parecía que se estaba cansando un poco y casi que lo alcanzan en la meta. Sí, tú sabes, fue una movidita en la curva ahí, pero el caballo, o sea, se mantuvo, cuando el otro caballo vino ahí nunca se, o sea, le llegó, pero no, o sea, no pudo llegar. Bueno, nada, te deseamos todo el éxito, no llegó y tú ganaste, que eso es lo más importante y nos llevamos, nos llevamos la victoria para la casa y a bailar bachata y merengue. Claro, claro, saludo a toda mi gente dominicana que siempre me apoyan, y de Venezuela y de todo latino. Y bien, ya saben, así que si usted ganó con Joel Rosario en esta competencia, Special Reserve, es momento de una buena bachata, un buen merengue, y a seguir disfrutando del vitismo que tanto amamos, pero por supuesto, a través de la transmisión española de Kinelight, por DRF en español. Pasamos así a lo que fue la primera principal de día de día aquí en el hipólogo de Kinelight, nos referimos al Darley, al CIDIADES STATES, una competencia con 400 mil dólares, a repartir grado uno, clasificatorio para lo que es la RealScope Juvenal, que es en la misma, básicamente, es una competencia que se definía que en teoría iba a estar a favor, bien sea de las dos presentadas de Brad Cox, nos referimos al número 7, Matareya, como al número 1, Juju Smap, que a la postre fue quien se hizo la victoria, con una excelente monta de Freden Garouf, y se les vino de manera fácil, sacando y sacando más cuerpos en los metros finales. Posteriormente de la carrera, tuvimos la oportunidad de conversar con Freden Garouf, y también, podemos compartir con él su punto de vista sobre esta competencia, lo que dijo para que disfruten de las palabras de Freden Garouf. Amigos de DRF en Español, estamos aquí en la cobertura especial y estamos con el flamante ganador del grado uno del 11-10 de CIDIADES STATES, Freden Garouf. First of all, congratulations, there was a huge victory for Juju's. Muchas gracias, mi amigo. Wow, that's really good. We can continue in Spanish. Play in French? No, I don't. ¿Falibur français? Oui, también. Congratulations. Thank you. How do you feel the feeling in this race? I feel good, you know, she came into the race in good shape, won very easily her maiden, and I was very excited, you know, to see her perform today. There was a little bit of speed, that was a little bit tricky, so I was able to let go the other horse, put myself second position, nice and relaxed down the backside, took a nice breather, and when I asked her turning for home, give me another gear, you know, that's what you want to see sometimes when you rush those horses early on, they don't have enough time sometimes to catch their breather, you know, they just go all the way and they stopped by her, she was able to catch her breather down the backside, which allowed her to give me another gear. At the end, she saw that she has still like more power to continue if it was a longer distance. Yeah, definitely, she got out strong, that was the main thing that got me excited, you know, especially after the race, sometimes they pass the wire and they get exhausted, so since she wanted to get out good after the race, give me a good sign she wasn't all the way tired, so hopefully we can go to the breather's cup now in good shape, the water is going deeper, the feeling of Stéphus Musen looks extremely talented, ecozulu, so I think if somebody can give him a run for his money, it might be mine. That would be great, we will be there cheering for you, my friend. Thank you very much. Tomorrow, you're going to have two horses that caught my attention, Valadera and Diamond Hoops. How do you feel with these two races tomorrow? They are great ones too, very important. Great one race is very important, they're older horses, so they know more what they're doing. Not super excited about the post, I'm outside, both of them, especially Valadera, but as you know, Charbonne is extremely tough, extremely very tough on the turf, that's the guy you definitely want to ride for, especially with fillies. I know I couldn't be happier, and I'm glad you know he chose me to ride this filly. And Diamond Hoops is doing great, he can do any ground, any distance, he's an amazing horse, he can go short dirt, not long turf, anything you ask him, he just perform, and he just came back from a good race, I can take it down, six and a half on the turf. I think he's going to appreciate the ground going to be a little bit softer, than last time was a little bit harder, so I think he's going to be the one who's going to benefit more from the ground, being a little more on the soft side. Excellent. We look forward to see you winning even more races tomorrow. Thank you very much. Congratulations, and continue with your success, my friend. Thank you. And after this, we get to the end program, the 10th race of the day of the meeting of the autumn of the Elector Morricine, where the Nightwish Cup was a competition, where the number one Camp Hoops of the Kevin MacPic, with the belt of Brian Hernandez, made a easy and easy victory in the ground. A day full of fun, a day full of fun, and we have a really good to be here to all the emotions and all the excitement and all the action. We hope that tomorrow will be with you to be with your presence, with your support, and to be with me. To be able to be with you that emotion which means it just for me, that the park and even direct with your language is from the Electoral and Gine N penses. Who has a pleasure to be with you as Carlos Morales here, for you to be disfrutando a través de TRF en español de toda la transmisión en vivo. Estamos deteniendo en conjunto este gran equipo que se ha formado para llevar lo mejor del equipo a su casa, a su lugar, a su aparato, a donde usted se conecte, porque hoy en día, gracias a esta tecnología, es que podemos estar aún más cerca de ustedes y ustedes más cerca de nosotros. Que Dios me los bendiga y seguimos en contacto a partir de mañana, sábado y así como el día domingo con más de la jornada de todo otoño desde el Forma de Kineram. Buenas noches.